Ahora, por favor, observen a estos dos delincuentes en moto. Están operando en la localidad de Kennedy, la localidad de Puente Aranda, la localidad de Fontibón, y en su motocicleta se baja al parrillero ladrón a robarse las piezas de las camionetas, sobre todo los espejos. Por favor, tengan mucho cuidado, como les digo siempre, no hay que dar papaya con estos criminales. Si los ven, por favor, denúncienlos para que no se sigan robando las piezas de los vehículos. Mañana más información y los hechos más importantes que ocurran en Bogotá, mientras que ustedes descansan. ¡Feliz día para todos ustedes!